Hola, mi nombre es Andrea Castaneda y hoy es mi primer día de mi primera semana oficial como superintendente y como miembro de la Comunidad de las Escuelas Públicas de Salem-Kaiser. Primeramente, quiero decirles que no hablo español muy bien, pero paso a paso voy a aprender y no hay momento como el presente. Comencé mi mañana reflexionando sobre la historia de mi familia y a lo largo de tres generaciones, una historia moldeada por las fuerzas del trabajo laborioso, la fe y la creencia en el poder de la educación. Mis abuelos cambiaron la trayectoria económica de nuestra familia al priorizar la educación de sus hijos. La generación de mis padres se basó en el arduo trabajo de sus padres y obteniendo diplomas de la escuela secundaria y títulos universitarios, sirviendo en el ejército y dominando oficios especializados. Y ahora, como padre, he hecho todo lo posible para construir una vida llena, llena de opciones para mis propios hijos. Es un honor dirigir las escuelas públicas de Salem-Kaiser y siento esperanza y con un firme compromiso con el trabajo que haremos juntos. A todos nuestros estudiantes y personal, les deseo unas geniales vacaciones. Sé que tendré la oportunidad de ver a muchos de ustedes en nuestros programas de verano durante próximas semanas. Pero ya estoy contando los días que faltan para el comienzo del próximo año escolar. Muchas gracias por todo y adiós.